... Atención, está hablando el Ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre el tema de ganancias que afectan los salarios. ...firmemente trabajando para mejorar el bienestar de las trabajadoras y los trabajadores. En los últimos meses, con el objetivo de poder seguir apuntalando la recuperación del salario real, se han logrado un cierre de paritarias que ha implicado un aumento de los salarios. Y para lograr que este beneficio que dispuso la ley, que se sancionó el año pasado, no se reduzca, lo que se está definiendo hoy es aumentar el tope a partir del cual se tributa el impuesto a las ganancias desde los 225 mil pesos a 280 mil 792 pesos. Esto implicará que 1 millón 200 mil trabajadores menos que en el 2019 tributen este impuesto, que se mantenga este beneficio. Todo el esquema de políticas económicas que llevamos adelante es un esquema de políticas económicas que transforma realidades, transforma realidades de las trabajadoras y los trabajadores para que la Argentina siga en la senda de la recuperación y en la senda de mejorar la capacidad de los ingresos. Le voy a dar la palabra al secretario general de la CGT, Héctor Daer. Héctor, por favor. Bueno, buenas tardes, o buen día, perdón, a todos y todas. Este es un paso más que comenzó hace un tiempito cuando tomamos la decisión de conjuntamente con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Productivo de adelantar las paritarias, mejor dicho, de plantearle al gobierno el adelantamiento de paritarias, el acceso del gobierno a esta idea, para que nuestros salarios vayan ganándole al proceso inflacionario. Digamos, la recuperación del salario tiene que ser el objetivo que se mantenga permanentemente en nuestro país para de esta manera tener un círculo virtuoso que genere mayor trabajo, mayor consumo y por supuesto mejor calidad de vida a los argentinos. En un proceso que no es de un día para el otro, pero sí un proceso que se tiene que mantener constante y en este instante esto también es consecuencia de las reuniones que se vinieron teniendo, la posición clara que tiene en este sentido el compañero Sergio Massa, presidente de la Cámara, que no es de ahora, sino es de siempre, que mantiene la idea firme de sostener la cantidad de trabajadores en un número y no que haya mayor cantidad de trabajadores que se incorporen a tributar el impuesto de la cuarta categoría. Bueno, ahora vamos a explicarle con Paula D'Ambrosio, pero quiero darte una información. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, que fue el mayor impulsor de todo este cambio, está contento, está conforme con los cambios que se produjeron. Esto me lo acaban de confirmar hace instante. Bueno, el anuncio marca un avance en ese piso de ganancias, que hasta ahora era de 225 mil pesos y pasa a 280 mil 792. Ese va a ser a partir del 1 de junio el nuevo piso de ganancias, 280 mil 792 pesos. A partir de ese monto, desde el 1 de junio, si ganás más de eso, tributás, por supuesto, ganancias. Ganás menos de eso y ya quedás absolutamente fuera de ese impuesto a las ganancias. Tenemos que decir también que va a quedar por fuera del pago de impuesto a las ganancias el aguinaldo, el primer aguinaldo del año. Vamos a tener que ir escuchando igual luego el discurso completo, porque la intención es que quede el medio aguinaldo de ahora y el otro medio aguinaldo de diciembre también fuera de ganancias ya por decreto. Sin ningún tipo de límite en ese caso. Aguinaldo no paga en ninguna circunstancia. Aguinaldo quedaría exceptuado. Exactamente, sí. Para este medio aguinaldo y para el de diciembre. Pero bueno, se tienen que incluir también por decreto presidencial. Correcto. Por eso el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, decía, bueno, si no lo anuncian por decreto, nosotros vamos a impulsar un proyecto de ley, marcando la cancha de alguna manera para decir, modifiquen ese número. Sale por decreto, rapidísimo. Bueno, lo anunciaron, así que sí. A ver, estos números, Esteban, son los que se estuvieron mirando en relación a quiénes pagan ganancias. A ver, recién el ministro de Economía, Martín Guzmán, decía que en relación al 2019, un millón menos de trabajadores va a pagar ganancias con este nuevo piso. Y mirá, solamente de enero a abril la cantidad de trabajadores que ingresaron a tributar ganancias, ¿por qué? Bueno, por las paritarias, obviamente. 742.000 trabajadores pagaban en enero ganancias y en abril 847.000, un 14% más en dos meses. Esto es el número, entonces, que se quiso bajar, ¿no? ¿Para cuál? Porque con los, bueno, obviamente con las paritarias, si aumentan los bolsillos, por decirlo de alguna manera, se intenta correr por detrás a la inflación. Y hay que empezar a pagar ganancias. Pero empezaron a tributar. Entonces, el nuevo piso queda en 280.792 pesos a partir del 1 de julio. Gracias, Paula de Ambrosio. Mari.